En primer lugar, quiero agradecer aquí la presencia de autoridades y personalidades de otras instituciones, como son firmas comerciales y la propia Federación Andaluza. Más a mi izquierda está Don Miguel Sainz, que es el responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés. Y luego tenemos a Antonia Olivares, que es la diputada de Cultura y Deporte de la Diputación de Jaén. Doña Magarena García, concejal de Cultura, Festejo y Deporte del Ayuntamiento de Linares. Y don Juan Miguel Navas, presidente de la Federación Andaluza. Dicho esto, en principio, el hecho de estar aquí hoy y contar con su presencia supone para nosotros un apoyo que venimos manteniendo en los últimos años en la celebración de este torneo. Hay que decir que tal como están las cosas, Juan Miguel lo sabe mejor que nadie, hay muchos torneos que han desaparecido por problemas de recesión económica, como todos sabemos. Otros que se han visto obligados a reducir su dotación económica en premios. Y bueno, nosotros estamos orgullosos de poder decir que aquí estamos, que estamos celebrando la 28ª edición. No sin esfuerzo, pero indudablemente que gracias al apoyo de las personas y de las instituciones que están aquí hoy presentes. Obviamente, sin el apoyo de las firmas comerciales ni de las instituciones, pues no sería posible en la celebración de este evento deportivo. Por nuestra parte, estamos seguros de que en un año más vamos a ser capaces de sacar este torneo adelante. La participación de los jugadores, como ya conocéis, viene siendo de todo el territorio nacional, fundamentalmente, por supuesto, de procedencia andaluza. Y a nivel organizativo, pues pondremos todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en que esto siga saliendo, como mínimo, como en las ediciones anteriores, mejor si cabe. Y nada más, simplemente darle las gracias por esto que acabo de decir y le paso la palabra. Juan Miguel, por favor. Antes de nada, bueno, pues tengo que agradecer el que se me haya invitado una vez más. Y agradecer también la presencia, tanto de Macarena, como de Antonio, como de Miguel Ángel, que el año pasado no estuvo, ya le puse falta yo. Y bueno, una vez ya pasado este trámite, de inicio siempre, pues tengo que decir que, bueno, que como ya decía, la verdad es que no corren, no corren buenos tiempos para la lírica, en este caso para el tenis, para los deportes en general. No corren buenos tiempos para el deporte de base, sobre todo aquellos que están sufriendo más el tema de esta maldita crisis que está asolando el país. A lo mejor no se refleja en cuanto al resultado, porque los resultados se siguen obteniendo buenos resultados. La semana pasada se proclamaron campeones de España de BIC 2, perdón, dos jugadores andaluces, Eva Guerrero y Lucas Franco, pero los dos campeones en su categoría. Son jugadores que están dentro del plan de tecnificación de la Federación Andaluza de Ténis, por lo cual nos llega de orgullo y seguimos cosechando éxito a pesar de todo. Por otra parte, bueno, pues tenemos lo que él dice, hay torneos que han desaparecido y otros que han bajado la dotación, por ejemplo, José Blanco ha tenido que bajar, pasar de un Challenger a un futuro. Pero hay otros que están manteniendo el equipo y eso es lo que nos está animando a seguir. Como los tiempos son malos, yo creo que tenemos que adaptarnos también a los tiempos. Y bueno, a todos nos gustan los Mercedes, pero si tenemos que conformarnos con un Cía Punto, pues nos tendremos que conformarnos con un Cía Punto. El caso es seguir motorizados, seguir estando en el tema y seguir haciendo cosas por el tenis, que no caricarse, que no nos vengamos abajo, porque si nos venimos abajo nosotros, porque somos los que estamos tirando del deporte base, pues la verdad es que entonces se viene abajo el deporte y eso es lo que ya nos podría aguantar. Por eso, por eso le agradecer a la labor de Tomás, que lo hiciera. Saca agua de la piedra, de todos lados, de donde sea. Que pide mucho. Tiene aún algo que... Que pide, que pide, que pide. Sí, sí, pero es que nadie se ha hecho rico dando, siempre pidiendo, siempre... Eso es una cosa que está muy claro. Si él pide, le podrán decir que no, pero con él no ya va. Si saca, pues mira. Y este año, como viene siendo habitual desde nuestra entidad, desde el Corte Inglés, queremos seguir colaborando en el deporte, en la actividad física en general. En este caso es en el tenis, una actividad que a lo mejor ha caído un poco en desuso por otras nuevas aficiones, como el pádel o como más sencillas, más populares, pero que creemos que fomenta unos valores de entrenamiento, de técnica, de estar día a día y que no todo el mundo puede hacer. Entonces, creemos que forma a los chavales desde muy jóvenes, que les ayuda en todos los ámbitos de la vida, porque el practicar un deporte en el cual te exige dedicación y te exige concentración y te exige un esfuerzo, eso al final hace que la vida la veas de otra manera, entiendas la cultura del esfuerzo, la cultura de dedicación, que no te pongan las cosas fáciles. Y el tenis tiene eso, el tenis tiene que no cualquiera que coge una raqueta puede jugar al tenis, que necesita esfuerzo. Y por eso estamos en esto, por eso y porque estamos en una ciudad que nos da mucho y que se lo queremos agradecer devolviéndoles en nuestra manera lo que podemos, que es apoyando a las iniciativas de los clubes privados, iniciativas municipales o iniciativas de la Diputación, ya que están aquí representantes de las entidades, pues quería agradecerles que cuenten con nosotros, que cuenten con nosotros como uno más para colaborar en sus proyectos y que saben que dentro de nuestras limitadas posibilidades, porque somos muchos, hay muchas cosas que hacer, pues siempre estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, como Juan Miguel, como no puede ser de otra manera, al Club de Tenis Linares por haber contado con nosotros también un año más para estar aquí esta mañana en esta presentación, en este día importante. La vigésima octava audición del Open Nacional de Tenis, Ciudad de Linares, 28 años, que no son pocos, de tenis, y de mantener un campeonato de reconocido prestigio a nivel nacional, campeonato que se celebrará aquí en esta casa, ahora mismo nos encontramos en el Parque Municipal de Deportes de San José, y estas pistas cubiertas serán también las que albergarán desde el 30 de julio y hasta el 4 de agosto esta edición del Open. Este Open, que es el mejor torneo de la provincia, y es sin duda uno de los mejores de la región y de los más prestigiosos del calendario de la Real Federación Española de Tenis, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los datos y la trayectoria que le avala, como decía, de casi 30 años. Y es el mejor por su organización, por el importe de sus premios en metálico, y por la importancia y por el valor de sus trofeos. En esta ocasión, la cabría de plátala, es un símbolo muy querido y muy respetado de nuestra ciudad, por eso lleva el nombre Open de Tenis Ciudad de Linares. En esta ocasión, y como ya viene siendo habitual, pues participarán primeras figuras del ranking nacional e internacional, y tras el éxito de la pasada edición, este año se ha inscrito en el calendario de la Real Federación Española de Tenis como prueba masculina absoluta. Hace un momento decía Juan Miguel que no corrían buenos tiempos ni para el tenis ni para el deporte de base. Ciertamente es verdad, pero nosotros, desde este ayuntamiento y desde el Servicio Municipal de Deportes, concretamente nos negamos a que eso sea así. Y efectivamente no contamos con los recursos que hemos contado en otras ocasiones, pero es cierto que, aun así, vamos a seguir destinando toda la ayuda y toda la colaboración posible para que actividades como esta sigan saliendo adelante. ¿Por qué es importante para el tenis? ¿Por qué es importante para la ciudad? Porque estamos hablando de una prueba de reconocido prestigio, pero también creemos que ayudando a este tipo, a que sigan manteniéndose este tipo de pruebas, ayudamos al tenis, ayudamos al deporte, que es lo que el Club de Tenis Linares viene haciendo todos los días. No solamente esta actividad, es la actividad que presentamos hoy, pero yo creo que es un buen momento para recordar el trabajo que ellos y ellas vienen desarrollando durante todo el año y durante muchísimos años en pro del deporte base, en este caso del tenis, porque es verdad que creo, estoy convencidísima de que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad seguir apostando por este tipo de pruebas, pero es que yo creo que invertir en deporte es fundamental para no tener que invertir en otros menesteres. Creo que es fundamental seguir apoyando el deporte, la educación, el deporte de base, para no tener, como digo, que arrepentirnos de ello en el futuro. Creo que es fundamental para el buen desarrollo de los niños, de los no tan niños y de una sociedad mucho más justa, con unos valores mucho más sociales. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer, ya que están aquí, que están aquí Toni y Miguel, para agradecerle a ambos, en este caso, la colaboración que tienen con este Open y la colaboración que tienen con el Servicio Municipal de Deporte. Aprovecho ahora que los tengo cerca, porque es verdad que desde la Diputación siempre tenemos, además de que siempre tenemos la puerta abierta y la mano tendida, realmente su colaboración se plasma y se materializa en cantidades muy importantes para este acontecimiento y para otros muchos que se llevan a cabo durante todo el año en esta ciudad, concretamente para uno, que se va a llevar uno muy importante también, que es el ajedrez, que tendrá lugar en el mes de agosto y hasta el mes de septiembre, para el que también hemos tenido una colaboración absolutamente maravillosa y desinteresada en todo momento por parte del Corte Inglés de Miguel Sáez, al que también aprovecho para darle las gracias. Es decir, instituciones, creo que es digno de resaltar instituciones que siguen apostando por el deporte y colaborando con el deporte, aún en tiempos de dificultad. Así que yo creo que era de justicia resaltarlo y agradecerlo. Y al Club de Tener Linares, pues, seguís teniéndole la mano, siempre, para este acontecimiento y para todos los que se os ocurran, aunque ya encargáis vosotros de que no se me olvide a mí que os tengo que ayudar. Así que muchísimas gracias y espero y deseo que esta edición de López esté, como decía Miguel Ángel, si puede ser que supera las anteriores, pero sin duda estará a la altura. Muchas gracias. Y a todas y en primer lugar agradecer desde la Diputación Provincial de Jaé y, más concretamente, desde el área de Cultura y Deporte, a la que yo represento y a la que soy irresponsable, pues, como digo, agradecer la invitación que nos han hecho un año más para que participemos y colaboremos y patrocinemos este Open de Tener, que ya forma parte importantísima del calendario deportivo de la provincia de Jaén, al Club de Tener de Linares y, desde luego, al Ayuntamiento de Linares, que siempre tengo que decir que la Diputación Provincial de Jaén nos sentimos muy satisfechos cuando venimos a la ciudad de Linares porque nos reciben con los brazos abiertos. Dicho eso, a mí me gustaría señalar, refiriéndonos a la prueba, al Open Nacional de Tenis, ciudad de Linares, que estamos hablando, como he dicho, de una de las pruebas más importantes del calendario deportivo en cualquier modalidad de la provincia de Jaén. Saben ustedes que estamos trabajando desde la Diputación Provincial de Jaén por mantener la actividad deportiva que tradicionalmente tenía y tiene nuestra provincia y hacerlo conservando los parámetros de calidad, de profesionalidad y de deportividad que siempre han caracterizado a la oferta deportiva de la provincia. Y, en concreto, cuando hablamos del Open Nacional de Tenis de Linares, estamos hablando de un acontecimiento que este año transcurre entre el 30 de julio y el 4 de agosto y que nos va a convertir en el referente del tenis, no solamente, me atrevería a decir, en el ámbito regional, sino incluso también en el ámbito nacional, porque estamos hablando de su 28 edición. Sin embargo, a pesar de los años que tiene el Open, tengo que decir que este evento deportivo se muestra con una juventud y con unas posibilidades todavía de desarrollo de cara al futuro magníficas. Es decir, podemos decir que los años no han pasado por el Open, sí para adquirir mucha mayor calidad, profesionalidad, desde luego para ser mucho más conocido y valorado fuera de nuestra frontera, pero sí, como digo, mantiene esa frescura de una prueba joven y vital. A mí me gustaría resaltar que la Diputación Provincial de Jaén, como no podía ser de otra forma, está, como siempre, participando con el Club de Tenis de Linares y también con el Ayuntamiento de Linares para que este Open, en momentos difíciles, como ya se ha dicho, pues se siga manteniendo. Pero es que desde la Diputación no podemos hacerlo de otra manera. Sabemos que los momentos son difíciles, que los presupuestos no son los que había hace unos años, pero a pesar de eso, desde la Diputación estamos satisfechos porque estamos manteniendo toda nuestra programación deportiva propia y seguimos manteniendo los apoyos a los eventos deportivos que tradicionalmente veníamos apoyando en toda la geografía de la provincia de Jaén. Y el Open de Tenis, pues es una muestra de ello. Pero no se hace, porque sí, mucho y creo que hay mucho camino por recorrer, por mostrar el papel que tiene el deporte actualmente y que debe de seguir jugando en el futuro. No estamos hablando simplemente del deporte como una manera de ocupar el tiempo de ocio, como una manera de tener mejor calidad de vida, que también es el papel que tiene el deporte, o también como una formación en valores, la que a mí personalmente me gusta insistir mucho, sobre todo para los más jóvenes y las más jóvenes, el deporte es un instrumento muy valioso para esa formación en valores. Pero ahora tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo todos juntos porque se vea el deporte como un motor económico también en la provincia de Jaén, un motor económico que también genera empleo y que también genera riqueza y progreso en nuestro territorio. Y desde ese punto de vista y con ese prisma no se le pueden aplicar recortes como otras instituciones o en otros lugares se está haciendo, sino que hay que seguir apostando por el deporte si queremos que nuestra provincia salga de esta crisis, salga en las mejores condiciones. Como digo, con esa filosofía trabajamos desde la Diputación Provincial de Jaén y aunque con menos recursos, pero la verdad que estamos supliéndolo con mucha colaboración entre instituciones, con mucha colaboración con los clubes, con las asociaciones deportivas de la provincia y yo creo que el club de tenis de Linares es un ejemplo de esa colaboración, del saber aunar el esfuerzo de las administraciones y algo que estamos viendo que se está haciendo últimamente y es que se está trabajando mucho porque las entidades privadas también sepan de los beneficios que para su negocio o su empresa supone el apostar también por los eventos deportivos. Y estas firmas comerciales que aparecen en el folleto del Open que hoy presentamos no es fruto de la casualidad, sino fruto del esfuerzo del club que llega haciendo durante mucho tiempo para conseguir todos estos pequeños patrocinadores. Yo los animo a seguir en ese camino porque no es algo gratuito que se esté dando a la empresa, sino que la rentabilidad que ellas van a sacar de los eventos deportivos es importante y hay que saber mostrárselo así, que junto con la administración y el sector privado en estos momentos difíciles también tiene que ver en el deporte un camino de progreso. Por mi parte...